y bien amigos estamos haciendo expedición de aventura en este Jeep en este Jeep 4x4 miren esta inclinada pendiente en este Jeep 4x4 miren esta inclinada pendiente ¿y dónde le vas a dar la vuelta? aquí ¿cierto? ahí le puedes dar la vuelta este carro es una berraquera y bueno amigos vamos a subir hasta este cerrito para ver que vista tenemos aquí de todo el valle miren hasta allá hasta ese cerrito vamos a subir a ver que maravilloso paisaje nos depara esta excursión esta expedición vamos vamos tío demuestra a los seguidores ese estado físico envidiable ahí vamos a subir despacito obviamente y miren amigos es la vista preliminar que tenemos aquí desde esta zona desde este alto que bendición de Dios ¿no? que maravilla como podemos elevar el espíritu de aquí para acercarnos a él y decirle gracias gracias a Dios de bondad Padre misericordioso por todas las cosas bellas que has hecho en nuestro favor pero que tan desagradecidos somos los hombres que a veces rechazamos tu ley de amor tu ley de caridad tu ley de servicios y a pesar de todo nos sigues amando, nos sigues conservando, nos sigues ayudando por eso te alabamos, oh Dios te bendecimos amén, que palabras tan lindas tío, que bella oración vamos a volar el tron amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!